Otra gran operación de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación contra el narcotráfico, directamente vinculado a esta estructura el Clan del Golfo, con instrucciones de los principales cabecillas de esa organización. Se captura a Alex Alberto Simanca, conocido como Don José, Don Alberto, Alex, principal cabecilla de esta estructura narcotraficante en la Costa Caribe, con eje de acción entre San Andrés, Isla, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, con lanchas rápidas conocidas como Go Fast. Esta persona había sido cabecilla principal de una de las organizaciones más importantes del tráfico de drogas en el país, conocida como Los Países, desvertebrada hace más de seis años por la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General. Había llegado a Bogotá, además exactamente a Chía, hace algunos días, escondiéndose en una casa precisamente en esa localidad, donde no salía, pero continuaba realizando las coordinaciones criminales para el narcotráfico. Con él fueron capturadas 22 personas, 10 de ellas con proceso de extradición hacia los Estados Unidos. Esta es una operación de más de dos años con la agencia antidrogas con la DEA, en donde se tienen elementos materiales probatorios técnicos, se tienen declaraciones en los Estados Unidos contra este cabecilla del narcotráfico. Estas personas se capturaron, algunos de ellos con información muy valiosa para conocer precisamente el narcotráfico del Clan del Golfo, que era dirigido personalmente por alias Otoniel. Alias Simanca hacía parte de una estructura de narcotráfico y en la cual utilizaban también oficinas de cobro en la costa caribe colombiana. Este proceso ha sido tal vez el proceso con mayor detenimiento contra el Clan del Golfo en los últimos años. Varias fuentes al interior de esta organización delictiva narcotraficante del Clan del Golfo indican que Alex o Don José sería el reemplazo de Andreas Ofalco, narcotraficante de gran envergadura y amigo personal de Otoniel. Féciles, conmigo, mis accesorios. Sí, por eso, venga conmigo. Sí, y por eso, venga conmigo. Por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o corte de estupevalientes. En este momento usted cumple de presente sus derechos. Tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a dar una llamada o avisarle a alguna persona el motivo de su captura. ¡Ey! ¡Compaga las cosas fáciles! 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 ¡Compaga las cosas fácil ley que se le tipifica en la orden de captura del tráfico, fabricación, importe de superpacientes agravado, tipificado en el artículo 376 del Fólico Seymano. Conceder u ofrecer de acuerdo a los tratados públicos bien su efecto con la ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior considerados como tales en la legislación penal colombiana. Por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación, importe de superpacientes, los hechos que se les relacionan son haber participado y materializado como albacenista y transportista de sustancias superpacientes utilizando la ruta de San Andrés y la Condición Honduras y Nicaragua. En este momento, se le cuenta esta ley de captura, tiene el derecho de encarga de reivindicación para tráfico comunitario, entre ellos. Los hechos que se les ocurren, el derecho de encarga de reivindicación para rescatar sus amigos. ¿Qué es una documentación? Lo requiere el país de Estados Unidos. De la nota 23.85 del 15 de diciembre del 2012. ¿Qué hay? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!